La gira de Teletón llega a Villarrica, el sábado 19 de septiembre a las 16 horas, en el Estadio Municipal Icuaputá. Te esperamos para disfrutar en familia de un encuentro deportivo entre los Yacarruedas, Selección Nacional de Rugby en Silla de Ruedas y Jóvenes de Colegios de Villarrica. ¡Dale Villarrica! Te esperamos el sábado 19 de septiembre en la gira de Teletón. La entrada es gratuita. ¡Dale Villarrica! ¡Dale Paraguay!